I already know my sister Roxana Castellanos, una de las grandes comediantes de televisión en México, impactó a sus fieles seguidores al informarse todo sobre un supuesto golpe bajo al conductor Jordi Rosado y su nuevo proyecto. Todo comenzó cuando el youtuber Alejandro Zúñiga publicó un video en el que dio a conocer que Roxana Castellanos no quiso formar parte del nuevo programa que prepara Jordi Rosado y que tendría cierta similitud con otro rollo. En la grabación se explica que el portal Reforma entrevistó a Roxana Castellanos y fue ahí que la artista declaró que ingresar al programa de Jordi Rosado sería como dar un paso atrás en su carrera, por lo que no aceptó estar en las filas de la emisión. Alejandro Zúñiga refiere que Roxana Castellanos prefiere seguir su propio camino como la conductora principal de Cuentameloia. En el clip se asegura que el conductor Jordi Rosado ya desmintió que el programa se llame otro rollo como se comentó en algunos medios de comunicación, teniendo así otra denominación y por lo tanto un formato distinto. Alejandro Zúñiga espera que el nuevo proyecto en el que se encuentra Jordi Rosado dé buenos resultados, por lo que estará al pendiente de sus movimientos más adelante. El vídeo sobre la tremenda revelación relacionada con Roxana Castellanos y el nuevo programa de Jordi Rosado recabó más de 2.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Sin tomar en cuenta la ausencia de Roxana Castellanos o el propio Adal Ramones, los fans le desean la mejor de las suertes a Jordi Rosado. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!